Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal, hoy vamos a hacer un maquillaje, hoy vamos a probar productos nuevos, productos low cost y tengo varias marcas, tengo Technique, tengo Catrice y también tengo Essence, las últimas novedades que han sacado las vamos a probar todas en este vídeo, así que vamos a comenzar. Bien, pues comenzamos el maquillaje, me hice mi rutina de skin care, he aplicado base de maquillaje y solamente vais a ver los pasos con los productos de Technique barra Catrice o Essence que son novedades y habéis visto en los vídeos anteriores. El primer producto que quiero probar con vosotras es este corrector de Technique y es el Pink Perfector, hay un único tono y tiene el mismo formato que todos los correctores de Technique, voy a aplicar como siempre. Y bueno, ya os enseñé el producto en vídeos anteriores y os comenté que tenía un ligero tono rosado, así que vamos a difuminarlo bien en uno de los... Voy a hacer solamente un ojo con vosotras para que el vídeo no sea muy largo. Bueno, pues se difumina bastante fácil, a mí me gusta mucho, creo que tiene bastante cobertura, queda luminoso y creo que la cobertura es bastante, bastante, bastante buena. Me acerco un poquito, así que eso, voy a terminar de difuminar. A mí me gusta bastante este corrector, me parece que tiene la misma calidad que los correctores de Technique, que la mayoría, todos, son muy buenos. El Banana me parece un corrector muy muy bueno, luego el Canvas 3 en 1 también me parece un corrector muy muy bueno, así que a mí me ha encantado este corrector. El siguiente producto que vamos a aplicar son estos polvos de aquí, de la misma gama que el corrector, Pink Perfector, son unos polvos también de color rosita, yo ya los he utilizado antes. Tiene esa red ahí, como veis, y estos son los polvos. A mí en la zona de las ojeras, lo que es el contorno y ojeras me gusta aplicarlo con borlita y también en esta zona de aquí de los poros dilatados, poros abiertos, me parece que es como mejor queda, me parece que es como mejor se sella tanto la ojera como la zona de los poritos. Los polvos me parecen muy suaves, muy 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 finos y así es como los aplico y ya os digo que me da la impresión de que cierra muy pero que muy bien los poros. Y luego en esta zona de aquí de las arruguitas, también intento aplicar muy muy bien para que no se me quede el corrector en las arruguitas, en las líneas finas. Y también insisto muy muy bien aquí en las aletas de la nariz, me gusta que quede muy bien selladito, veis la diferencia, que ha quedado muy mate la base y el corrector en esta zona, veis que en la nariz no he aplicado y brilla bastante. Me parecen ideales estos polvos, yo ya sabía cómo funcionaba, insisto también con la borlita, veis ahora voy a sellar bien la nariz y va a dejar de brillar. Me gusta también aplicar estos polvos aquí en el párpado, siempre aplico un poquito el dedo para quitar lo que es el corrector del párpado y también aplico así. No da para nada tono rosa a la piel, sino que todo lo contrario, queda bastante natural, todo selladito, todo mate, mate pero con un ligero halo de luz y que os voy a decir, que por el precio que tiene me parece que la calidad es bastante bastante buena. Normalmente lo que hago es aplicar polvos para sellar el resto del rostro siempre que me maquillo, pero esta vez quiero aplicar otros polvos que también son novedad y son estos polvos, esta vez compactos, de Catrice. Estos polvos de aquí que yo ya os los había enseñado antes son los Soft Glam Filter Powder, novedad como os he dicho de Catrice, son así y son un poquito blanquecinos y son luminosos. Son mucho, pero que mucho más luminosos, mucho más radiantes que los de Technic. Estos también los aplico normalmente por todo rostro, pero simplemente por sacar estos de Catrice en el vídeo, pues los vamos a aplicar. ¿Cómo los aplico? Pues los aplico con brocha. Siempre me gusta aplicar con brocha porque me parece que la brocha aplica menos cantidad de producto en comparación con la borlita y los aplico tal que así. No los recomiendo para la ojera, para la ojera va mucho mejor los Pink Perfector de Technic, no los recomiendo para la ojera porque dan demasiada luz, demasiada luz. De hecho, la primera vez que los utilicé, apliqué así directamente en la ojera alrededor del ojo y no me gustó el efecto. Así que estos polvos están muy bien, pero tener en cuenta pieles grasas y mixtas, que la zona T os va a brillar dentro de un par de horas. Y en el resto de la piel, pues estos de Catrice. Me gustan mucho, son los polvos radiantes, que da una luz bastante evidente y quedan mucho mucho más finos con la brocha que con la borla. Ahora vamos a pasar al colorete y tengo una novedad de Technic. Tengo un colorete líquido, concretamente el tono Peach Paradise, ya os lo enseñé y creo que os hice swatch en el haul. Vamos a aplicarlo, primeramente es nuevo, como veis, os hice swatch sacando esto de aquí, que se saca, pero ahora quiero utilizar su aplicador. Lo voy a aplicar así y así. Normalmente aplico el colorete líquido antes de sellar, pero esta vez lo he querido hacer al revés, simplemente porque quería probar también los polvos. Y vamos a ver cómo es que se trabaja este colorete encima del polvo, aunque habéis visto que he aplicado muy poquita cantidad. Me parece genial, me parece que se trabaja genial, lo veo súper pigmentado. Es un tono rosado que tira un pelín a Peach, a melocotón. Un tono melocotón rosa muy muy bonito. Y me parece que queda estupendo, pero estupendo, mirad aquí que se ve un poquito más de cantidad, estupendo en la piel. Aunque haya aplicado previamente el polvo compacto. Se seca súper rápido, no queda parches. Hay que darse un poquito de prisa para que no quede parches, pero mirad qué bonito el tono. A continuación vamos a ir con un producto para iluminar. Y también tengo una novedad de Technique. Es este iluminador en el tono Golden Hour. Hay tres tonos de este iluminador líquido, como también hay tres coloretes de este tipo de aquí, del Pure Blush. Y este es el Pure Glow. Vamos a aplicar y me voy a aplicar así directamente. Es un tono este bastante doradito. Yo creo que se puede ver, sí, se puede ver. Es un tono bastante doradito. Y lo voy a aplicar así. Lo difumino muy bien. Directamente con la esponjita. No sé qué os parecerá, pero a mí me parece muy, muy bonito. Lo único que sí, tendría que aplicar ahora un pelín más colorete. Porque he aplicado así por encima. Pero mirad qué luminoso queda. No me parece que tenga purpurina para nada. Lo que sí que voy a hacer es aplicar aquí un pelín más de colorete. Porque se me ha ido el tono y lo quiero un poquito más intenso y que en el vídeo se vea. Pero me gusta. Me gusta como queda. Yo no soy especialista aquí en aplicar productos en crema. Pero me parece que ha quedado muy bonito y muy, muy, muy natural. He aplicado un pelín de bronceador también en crema. Y ahora lo que voy a hacer es sellar todos los productos en crema. Directamente con los mismos polvos que habéis visto antes. Así que voy así muy ligeramente. Y lo sello todo. Y ya está. Y ahora sí, si quiero y me apetece, puedo aplicar encima productos en polvo. Yo es por eso que no uso mucho productos en crema. Porque cuando veo en otros canales que luego encima del producto en crema ponen el mismo tipo de producto. Pero en polvo yo no le veo el sentido. Yo sello porque tengo la piel grasa. Porque si no, no sellaría y lo dejaría tal que así. Porque me gusta el efecto luminoso y tan, tan bonito que deja. No he aplicado iluminador en la nariz y aquí en el labio superior. Porque quiero aplicar estos de Essence. Porque yo no los tenía y me los compré recientemente. Y quedan súper, súper bonitos. Y voy a aplicar aquí y aquí. Qué bonitos y qué naturales quedan. Sinceramente voy a aplicar también encima de aquí del pómulo. Porque se me ha perdido. O sea, se me ha perdido totalmente el iluminador de Technic. Ya, o sea, al aplicar posteriormente el colorete ya se me ha perdido. Se me ha difuminado con todo. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a utilizar esta paleta de Technic. Que también es novedad. Es la última paleta que ha sacado Technic. Y es esta de aquí. Muy parecida a una de W7 que os enseñé. Es esta. Este es el nombre de la paleta. Y estos tonos son... Un momentín. Estos tonos son preciosos. Voy a hacer el maquillaje de ojos rápido. Para que no se haga muy largo el vídeo. Y después vemos cómo ha quedado. Y después vemos cómo ha quedado. Y después vemos cómo ha quedado. hechos los ojos y peinadas las cejas vamos a aplicar esta máscara de pestañas que también es nueva es de Essence y es en un tono marrón porque el tono negro está agotado y es este tipo de gupillón así de silicona y me encanta me parece que es de las mejores máscaras de pestañas que he podido probar de Essence porque vais a ver ahora la diferencia ahí está mirad este ojo y mirad el otro me parece que ha dejado mucho volumen y las pestañas muy bien separadas cosa que solamente he aplicado en las pestañas de arriba porque yo en las de abajo no me suelo aplicar máscara de pestañas vamos a aplicar también en el otro ojo y así quedan las pestañas para mi gusto hace un trabajo fenomenal y eso que es una máscara de pestañas marrón y no se ve tan tan intenso los ojos con un tono marrón precisamente por eso voy a hacer ahora una excepción y voy a aplicar un pelín también en las de abajo nada más un pelín lo que pasa es que luego veo las de abajo muy muy largas y no me gusta pero bueno así es como queda el maquillaje y respecto a la paleta os tengo que decir que es un poco polvorienta pero también muy muy cremosa algunas sombras han tenido caída y he tenido que limpiar un poco con la brocha me parecen que son muy cremosas pero no nos olvidemos que estamos hablando de una paleta de 3,99€ aún así la calidad es bastante bastante buena todas las sombras pigmentan muy bien se difuminan muy bien algunas son muy muy cremosas lo único malo es que tienen un poquito de caída pero eso se puede arreglar muy fácilmente solamente tendríamos que hacer el maquillaje de ojos antes que el maquillaje del rostro lo único que he hecho de menos aquí es un tono beige me parece que el tono más claro es este de aquí es este de aquí y he hecho de menos ese tono más piel color piel para aplicar aquí en el hueso de la ceja al terminar el maquillaje entonces en este caso lo que voy a hacer es aplicar un poquito de estos polvos de Catrice un poquito como para para que no se vea tanta diferencia porque aquí es que no he aplicado absolutamente nada y eso tengo que decir con respecto a la a la paleta de sombras me estaba mirando ahora lo demás así la piel de como han quedado las mejillas y todo y he hecho de menos un poquito colorete colorete no sé yo aplicaría un poquito más me parece que se pierde un poquito cuando aplicas polvo sellas todo el rostro me parece que el colorete se pierde un poquito al igual que me ha pasado antes que también se ha perdido un poco el iluminador en líquido pues en fin los colores son muy bonitos son intensos y tal pero luego al difuminar con esponja yo utilizo mucho esponja o con brocha no no sé todavía pero sí que he hecho de menos un poquito eso voy a aplicar ahora un poquito más yo aquí veo el colorete pero en cámara me parece que se ve un poquito más pálido entonces voy a intensificar un poco y ya no aplico nada más que lo tengáis en cuenta eso sigo pensando que el producto es muy pigmentado y es muy muy bonito pero yo en cámara quiero que se vea igual lo hubiese dejado así para salir a la calle pero quiero que apreciéis bien en cámara el tono y tal bien vamos a dejarlo así y vamos a continuar con los labios para los labios tengo dos novedades de Technique y son sus aceites para los labios y tengo este tono rojo y este tono marrón chocolate este ya lo apliqué en un vídeo lo visteis puesto así que vamos a aplicar este marrón que por cierto me encanta como queda y así es como queda el labial de Technique al principio igual os ha parecido muy oscuro pero se asienta muy bien en los labios y queda muy muy bonito es muy hidratante no tiene esa textura como de aceite de labios pero me gusta porque no es nada pegajoso huele muy bien es hidratante y la verdad que me encanta como queda en mis labios estos son los productos que quería probar esta vez con todos vosotros y bueno voy a dejaros al final con una pequeña conclusión sobre los productos pero antes vamos a ver más de cerca este maquillaje que no 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 Visto el maquillaje más de cerca vamos con las conclusiones muy brevemente. En primer lugar hemos utilizado el corrector, este de aquí, y en segundo lugar los polvos Pink Perfector de Technique. ¿Qué os voy a decir? Son mis productos favoritos, merecen muchísimo, muchísimo la pena. Os recomiendo mucho el corrector y también los polvos, ya habéis visto cómo funciona, no tengo nada más que añadir. Son mis productos favoritos de este vídeo y también un producto favorito es este labial. Me encanta cómo queda en mis labios, no es tan oscuro como aparece aquí en el envase, pero es súper pigmentado, muy hidratante, el olor, el sabor, todo me gusta. Así que estos tres productos son mis favoritos. Después, otro producto que me ha encantado muchísimo es esta máscara de pestañas marrón de Essence. Os la recomiendo, es muy low cost, yo estoy buscando la negra, espero encontrarla. Ya habéis visto el efecto, no tengo nada más que añadir. Los productos que no me han gustado tanto como los anteriores son el iluminador y el colorete. ¿Por qué no me ha gustado tanto como los productos anteriores? Porque me parece que se pierden. Se pierden bastante, se pierden muchísimo o puede ser que yo no sepa aplicarlos correctamente. O puede ser que con brocha queden más intensos, puede ser. Pero aplicas primero el colorete y después aplicas el iluminador y bueno, se pierde un poquito el colorete, tienes que volver a aplicar. Aplicas posteriormente iluminador y tienes que sellar con unos polvos como pueden ser estos que hemos utilizado de Catrice. Y bueno, también se pierde un poquito, tienes que venir con otro polvo encima. Están muy bien, habéis visto que son bastante pigmentados y tal. Por lo menos el colorete ya habéis visto que se nota mucho. Puede ser que yo sea un poquito más exigente y que me gusta un poquito más intenso. Yo aquí en realidad me lo veo muy intenso, en el vídeo quizá un poquito menos. Habéis visto que funciona bien, que es pigmentado, que el tono es súper bonito. Pero que se pierda un poco pues no me gusta, no me gusta. También tenemos que tener en consideración el precio de esta marca. Seguramente con uno de Charlotte Tilbury pues no se pierda. ¿Me entendéis? Me gustan, os los recomiendo. Pero tener en cuenta eso, sobre todo pieles grasas, mixtas grasas, tenerlo en cuenta porque luego tenéis que sellar. También tengo que decir algo sobre estos polvos iluminadores de Catrice. Para mi gusto y para mi tipo de piel son demasiado luminosos. Yo para piel mixtas y grasas pues sinceramente no los recomiendo. Me gustan muchísimo más estos de aquí. Estos, vamos, me flipan. No sé, me los voy a aplicar muchísimo ahora que hace más frío en este otoño, en invierno. Pero esto en verano, vamos, yo no me lo voy a poder aplicar porque me va a brillar el rostro como una bombilla. Quizá este sea el producto que menos me gusta, la verdad. Y esto es todo. Esto es lo que quería probar en este vídeo con vosotras. Bueno, con vosotras, ya os he comentado lo que me ha parecido la paleta, ya no añado nada más. Está muy bien y también la recomiendo. Y ya está, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis pasado un rato agradable conmigo. Y recordad que yo no soy profesional del maquillaje. Yo he hecho pues este maquillaje simplemente para daros mi opinión y deciros qué me han parecido estos productos. Y nada más, que esto es todo. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.